Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Hoy nos encontramos con la gente del Holocausto Norte Esto no es la primera vez que yo sé, ya lo hemos hecho varias veces Tanto en la ciudad de Manizales como en la ciudad de Medellín En la ciudad de Manizales gracias a Dios están abiertas las puertas Y gracias a la gestión del Holocausto hemos podido entrar como barra organizada Con nuestros trapos, con todos los instrumentos Que nosotros estamos cansados de que una barra llegue a otra ciudad O que uno llegue a otra ciudad y le quiebren los vidrios y lo reciben apuñalados El Holocausto Norte es una barra que es creada en 1998 Casualmente el primer partido en que la barra se presencia es un partido contranacional Desde ahí pues viene acompañando a Alonso y Caldas en los diferentes estados del país y del mundo Venimos de Manizales La idea es que queremos ver el partido Llevan un grupo más o menos de 150 personas Tenemos pues un inconveniente que aquí en la ciudad de Medellín Hay una restricción fuerte contra las barras Para ingreso de las barras Pero pues tenemos un convenio de convivencia con los muchachos de la resistencia Donde pues llegan algunos grupos de nosotros de civil Y nos ubicamos en diferentes tribunas para dar el partido pues como un hincha del común Y antes pues de eso nos reunimos con los muchachos de la resistencia Ya que tenemos una afinidad pues de amistad de hace muchos años Y lo único que buscamos es eso, es fortalecer la convivencia y la paz Que tanto añora todo Colombia, no solo en el fútbol sino en el país Hemos logrado que una barra de una ciudad de 400.000 habitantes Es una ciudad muy pequeña con un equipo grande y una barra enorme Porque pues es una barra que por partido tiene 3.000, 4.000 personas en la tribuna Y pues es una ciudad tan pequeña, vamos a quitarle casi el 10% de la ciudad Todo el grupo de líderes de la barra es gente profesional La primera línea de la barra toda es gente profesional y estructurada Y por eso no vamos a hacer la barra más violenta nunca Pero si hace algunos años decidimos ser la barra más inteligente Con mejores proyectos, con mejores actos de convivencia en la ciudad Es una barra que en su ciudad no raya paredes, que no raya estadio Que se compromete con todo lo que ha hecho la alcaldía desde que la barra existe Y pues hemos logrado que las otras barras nos reconozcan por eso El concepto barra brava nosotros no lo aplicamos Nosotros nos catalogamos como los barras, nosotros nos catalogamos como super hinchas Somos super hinchas porque vamos a todos los partidos Viajamos por todo el país, viajamos por todo el continente Y sabemos del equipo Lo más importante de eso es saber del equipo Para la gente no es fácil pensarlo Muchos de los pelados más jóvenes no es fácil entenderlo Pero cuando tengan más de 30, 35 años como tenemos nosotros Van a entender que yo juego fútbol, me gusta el fútbol, se hace fútbol Y ya, la pasión fue ir más allá Porque nosotros no comprendemos como alguien quiere matar a otro Porque es hincha de un equipo Y pues sabemos que para los pelados más jóvenes es muy difícil entenderlo Porque tienen un concepto diferente del fútbol Y es un concepto nuevo para el fútbol en común Es un concepto nuevo la idea de que un pelado dice que mata por el equipo O que mata a otro Eso nuestros papás no lo vivieron, ni nuestros abuelos Eso es un concepto de pelados, de la mayoría de los pelados entre 14 y 25 años El conflicto futbolero colombiano es una estrategia que hemos logrado llevar durante muchos años Cerca de 10 años, desde el 2006 cuando la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto Una Fundación de Bogotá que creó el padre de un hincha de la América Miembro de la Barra Disturbios Sur es asesinado por fuerzas al margen de la ley En el Magdalena Medio el señor se da la tarea de juntar las barras para buscar una convivencia en el fútbol Y desde hace 10 años nos venimos reuniendo Desde diciembre del 2015 las barras logran juntar a todas las barras del país Hay solo una barra que no pertenece al colectivo Pero pues hemos tenido la idea de que todo Colombia se una por medio del colectivo Para generar espacios de convivencia en todos los estadios del país Uno de los códigos más importantes que tiene el colectivo futbolero es el respeto a la vida Es el primer código que estamos promoviendo respecto a la vida La no agresión, la no vulneración de los derechos Porque para nadie es un secreto que muchos de los jóvenes que van por carreteras por todo el país Se matan a puñaladas, se encuentran en un container o se encuentran en una tractomula y se agreden Entonces lo que estamos intentando es que los jóvenes primero que todo no salgan de sus ciudades en tractomulas Ni en ningún tipo de sus transportes Y segundo que si se encuentran pues no se maten Como colectivo tenemos unos códigos ya establecidos Entonces uno fundamento principal es el respeto a la vida Las estrategias que hemos hecho es tener comunicación siempre A través de un grupo de WhatsApp donde están los líderes de todas las barras Donde coordinamos si una barra va en carretera, si una barra está llegando a otra ciudad No solamente las dos barras involucradas sino que el resto de líderes están como garantes de lo que se está haciendo Nosotros hemos logrado traer por ejemplo hace 15 días que estuvieron los líderes de la barra acá Trajimos al líder de la barra de millonarios y de Santa Fe acá Y nosotros habíamos por ahí 60 líderes de la resistencia Entonces los pelados al verlos con nosotros ya ellos van cambiando su mentalidad La estrategia de nosotros es ir fomentando eso Por ejemplo ahora más de una persona nos mira raro como Uy ese no es el pelado del holocausto que hace por acá Eso va creando conciencia Va creando como los pelados de que la cosa tiene que cambiar Entonces la estrategia principal es llegarle a las bases y a eso queremos llegar Vea vamos a tener aquí al señor Dave Winde No pidan domicilio Esa bola que viene en la barra de la resistencia y el líder de holocausto en Norte Insana Convivencia No tenemos entrada Entonces para que ustedes hablen cosas bonitas Que nada más que van a hacer hermano No, no, no hacemos cosas bonitas Siempre hay cosas bonitas Sería bueno que resaltaras lo que la policía no dejó que ellos regresaran Y nosotros estamos haciendo la logística para que nos entregan Bueno Benisi un buen detalle lo voy a decir en la transmisión Vágale ahí lo vamos a grabar para esa interdija Vágale pues Los de Medellín están ayudando a los de los de los escaldas Sí Vágan en el domicilio Lo veo bien Cuando otras barras han venido acá Nosotros hemos tratado de hacer la logística para que endresen Les conseguimos las boletas vamos al club, hablamos y le gestionamos la entrada, asesoramos a la logística de nosotros para que los deje quietos y nos vayan a poner a atacarlos simplemente por ser hinchas de nuestro equipo. Entonces pienso que nosotros como barra estamos un paso adelante las demás y queremos que todas esas barras que todavía están en los años 2000, 2001, 2002, que todo era cuchillo, palo y piedra, se actualicen y se den cuenta que nosotros lo único que queremos es ver nuestros equipos en todas las ciudades. La idea es que esto pase en todo el país porque en realidad nosotros somos gente grande ya, la mayoría de nosotros tiene familias, tiene hijos y pues nosotros no queremos que un hijo de nosotros nos llore por culpa del fútbol y pues es una locura pensar que a mí me van a matar por simplemente ser hincha de otro equipo. El colectivo yo pensaría que es algo más profundo, no solamente es que la dos barras se comprometan a cambiar, no, es que la gente tiene que empezar a ver las cosas positivas porque es que cuando una barra rompe un video de un bus o de un almacén, eso sale en todos los noticieros, pero nosotros ya vamos reuniéndonos desde hace muchos años como colectivo y eso no ha salido en ningún noticiero y si sale es casi a la fuerza. Entonces lo que necesitamos es que todos los medios de comunicación y toda la gente de la sociedad que no le gusta el fútbol o que por otro motivo dice que no va a hablar de estadios, pues que se interese en conocer un poquito más sobre esto. El concepto es errado cuando dice que las barras tienen que hacer, claro las barras deben hacer, pero la sociedad debe aceptar que las barras se están trabajando y que las barras están mostrando un papel diferente y que estamos mostrando una cara diferente. Aquí hay trabajos grandes, aquí tienen un club de fútbol, aquí tienen una de las percusiones más grandes del país, los pelados dan charla en los colegios, en Manizales hay un club de fútbol también, hay una escuela musical. Si nos quedamos nada más nosotros compartiéndonos eso, eso va a ser muy difícil que la gente lo vea en el país. Y pienso que el colectivo, el compromiso más grande es que hemos logrado primero como líderes romper, como se dice el hielo, a pesar de muchas rivalidades que hay. En el caso mío, por ejemplo, sentarme con los líderes de la barra del Cali, inclusive entre todos los líderes con uno de los que mejor relación tengo es con uno de los líderes del Cali, que es Igor, es paradójico, entonces el compromiso está desde ahí, desde arriba, nosotros tenemos el concepto claro, lo que nos falta es que la gente se interese en eso y que nos muestre. Por eso agradecemos del barrio de la Canción además por mostrar todas las cosas positivas que hacemos y el trabajo está y el compromiso está, tanto es así que de 31 barras que existen en Colombia, de la A y la B, 30 tenemos comunicación diaria constantemente de todo lo que ocurre en el barrio de la Colombia. ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos! ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos! ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos! ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos!